Santo Evangelio, domingo 11 de septiembre de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 15, versículos del primero al treinta y dos Los publicanos y los pecadores se acercaban para oírlo, y los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola ¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la perdida hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la echa sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida Pues bien, os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse Oh, qué mujer que tenga diez monedas, si pierde una, no enciende la luz y barre la casa y la busca cuidadosamente hasta encontrarla Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice Alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido Os digo que así se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Y continuó Un hombre tenía dos hijos, y el menor dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Y el padre les repartió la herencia A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo Se fue a un país lejano, y allí gastó toda su fortuna, llevando una mala vida Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca Y comenzó a padecer necesidad Se fue a servir a la casa de un hombre del país Que le mandó a sus tierras a guardar cerdos Tenía ganas de llenar su estómago Con las algarrobas que comían los cerdos Y nadie se las daba Entonces, reflexionando, dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo Tenme como a uno de tus jornaleros Se puso en camino y fue a casa de su padre Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio Y conmovido, fue corriendo Se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos El hijo comenzó a decir Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad inmediatamente el traje mejor y ponédselo Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies Traed el ternero cebado, matadlo Y celebremos un banquete Porque este hijo mío había muerto Y ha vuelto a la vida Se había perdido Y ha sido encontrado Y se pusieron todos a festejarlo El hijo mayor estaba en el campo Y al volver y acercarse a la casa Ponió la música y los bailes Llamó a uno de los criados Y le preguntó Qué significaba aquello Y este le contestó Que ha vuelto tu hermano Y tu padre ha matado el ternero cebado Porque lo ha recobrado sano Él se enfadó y no quiso entrar Su padre salió y se puso a convencerlo Él contestó a su padre Hace ya tantos años que te sirvo Sin desobedecer jamás tus órdenes Y nunca me has dado ni un cabrito Para celebrar una fiesta con mis amigos Ahora llega ese hijo tuyo Que se ha gastado toda su fortuna Con malas mujeres Y tú le matas el ternero cebado El padre le respondió Hijo mío Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo En cambio Tu hermano que estaba muerto Ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23